Vamos a ganar, como águilas en vuelo, desafiamos al espacio, como fieles guerrilleros, combatimos sin cansancio, cuando entremos en acción, nuestras boinas lucirán, y muy junto al corazón, blancas alas brillarán, bajo el sol y la tormenta, todos vamos a asaltar, que la guerra no se sienta, hoy la vamos a ganar, del pacífico hasta el golfo, y del bravo hasta el suchete, volarán las aeronaves, presas siempre a combatir, y en sus pechos aserados, van los hombres valerosos, con la furia de la guerra, y moral de vencedor, cuando todo haya acabado, ellos nunca morirán, pues su nombre se ha grabado, en la gloria nacional, hoy la roja se distingue, por su gran preparación, pues en ellos se ha confiado, fuerza en ellos se ha confiado, rapaz de la nación, 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 para que quizás, deben vibrar, deben vibrar, para que quizás, hombres con moral de vencedor, adelante, adelante, hombres con moral de vencedor, bien como ustedes, nadie se parece, nadie se compara, somos los mejores, y los santos de avión, comprobamos nuestro valor, para que quizás, gracias señor, gracias señor,